¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que aún te he olvidado? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que no sepas que aún te sigo amando? ¡Gracias!